Se está llevando a cabo el primer congreso internacional de arte con globos Aquí te damos un adelanto Estamos en el tercer día ya de este evento que es el primer congreso internacional de arte con globos Ideas gigantes Este es un evento que se hace tradicionalmente en Brasil Y bueno, hemos logrado traerlo por primera vez a Bolivia Hemos tenido ocho artistas de diferentes partes del mundo De Estados Unidos, de Colombia, de Perú, de Brasil Dentro de los ocho artistas tenemos especialistas en diferentes técnicas Hay algunos que son especialistas en los globos largos, otros en globos redondos, otros en globos LOL Y esto ha permitido que logremos diferentes montajes con técnicas variadas Que le dan muchas posibilidades a la gente que trabajamos en esto Yo soy de los Estados Unidos y con un estadounidense más Estamos aquí para enseñar técnicas de tejidos con globos Normalmente vas a ver globos redondos aquí Pero nosotros dos venimos para enseñar cómo trabajar con los tubitos Hola, yo soy Paola Huairín, vengo de Colombia Estoy enseñándoles a trabajar con los globos linkalum La técnica es para que ellos puedan desarrollar todas las figuras que se les ocurra Porque te permite armar muchas figuras Y con pocos globos puedes desarrollar cosas muy grandes Como las que de pronto estamos viendo aquí en el seminario